Seguidores Voy a entregar mi vida Pa' que tengas en tus manos Un corazón plasmado Lleno de ilusión Quiero ser todo de ti Para ser correspondido Porque noto que me quieres Que me amas, que sientes Lo mismo mi amor Yo tengo mis sueños plasmados en ti ¿Por qué no vienes a hacerlo realidad? Tú tienes derecho para ser feliz No dejes que esta ilusión se acabe ya No mientas que yo no lo voy a aceptar Si a veces tus ojos me hablan por ti ¿Cómo pudo Leandro Díaz De Matilde Lira Hacer una historia de amor? Sentado a la orilla del río Con verso muy lindo Es una bonita canción Si contigo he hecho lo mismo Y no quieres aceptarlo Mi amor, si yo no soy malo ¿Por qué me niegas, cariño? Mi amor, si yo no soy malo ¿Por qué me niegas, cariño? Ven que yo estoy como el niño Que necesitan amarlo Ven que yo estoy como el niño Mi vida, que necesitan amarlo Para Ángel y Ángela Sánchez Mucho efecto Para José Castilla Mazanel Y Caro Mendoza Alma de los Compadres Quiero para ti lo mejor Porque quiero ser el dueño De lo más lindo que existe en el mundo Mi reina querida, total para mí Si solo pensarte no más Revive el sueño dormido Ese que tengo contigo Toditas las noches Que me hacen feliz Mi vida no haga que un hombre muera así Sé que me amas y no lo puedes negar Yo sé que te han visto llorando por mí Y prohíbes para que te pueda contar Si el sol con la mano no puede escapar No tiene sentido tener que vivir Como pudo el otro día De Martín de Lina Hacer una historia de amor Sentado a la orilla del río Con versos muy lindos Hice una bonita canción Si contigo he hecho lo mismo Y no quieres aceptarlo Mi amor, si yo no soy malo ¿Por qué me niegas, cariño? Mi amor, si yo no soy malo ¿Por qué me niegas, cariño? Ven que yo estoy como el niño Que necesitan amarlo Ven que yo estoy como el niño Mi vida, que necesitan amarlo Atoño y Rafa Jaspú Los bellitos de Marraquilla La vida, que necesitan amarlo ¿Por qué me niegas, cariño? ¿Por qué me niegas, cariño? ¿Por qué me niegas, cariño? No hay mucho que necesitan amarlo Atoño y Rafa Jaspú Atoño y Rafa Jaspú Gracias.